¿Qué tal amigos de Cancucha en el Contraponto Noticias? Hoy estamos con Máximo García, el subsecretario de Turismo en Quintana Roo. Señor, gracias por su tiempo y por la entrevista. Gracias muy amable. Un gusto de saludar a tu público. ¿Cuáles son los pronósticos para esta Semana Santa que ya inicia? Pues prácticamente estamos a nada, a días prácticamente de iniciarlo. Pues sí, hoy prácticamente iniciamos ya el periodo de vacaciones, mucha gente. Pero bien, realmente, ¿qué pienso? Que viene una Semana Santa y una Semana de Pascua bastante importante para el Caribe mexicano, en donde estaremos hablando de una ocupación alrededor del 84 y 86%, en ciertas cadenas hoteleras hasta el 100% de ocupación. Y con una derrama importante económicamente hablando, creo que es una vez más, con este tipo de, vamos a llamarle, de ocupaciones, refrendamos lo que es la preferencia del turismo nacional, sobre todo en esta época, en Quintana Roo. Recién terminó el tianguis turístico en Acapulco. ¿Cómo lo fue a Quintana Roo? Muy bien, muy bien. Ya viste las declaraciones y viste los números que presentó el señor gobernador, la Secretaría de Turismo, concretamente con la Secretaría de Banegas. Se habla de un número muy, muy importante de negocios que se cerraron. Los hoteleros, empresarios vienen muy contentos y sobre todo que Quintana Roo refrenda su liderazgo en el turismo. Eventos como el Rally Maya, sin duda alguna, hablan mucho bien de Quintana Roo, ¿no? Claro, no solamente de Quintana Roo, hablan muy bien de la península y sobre todo de, generan un, para mí, creo que un aspecto muy importante, confianza. Es decir, recorrer prácticamente toda la península de Yucatán en coche, sin ningún tema que lamentar. Habla de un saldo blanco y eso habla de que el turismo aquí, en la península, en Quintana Roo, goza de seguridad. Gracias, señor Máximo, por su tiempo.